¡Ay Dios mío! Espero... ...seamos para la mayoría. Siempre vengo nunca suficiente. Voy a venir unas hermanas lo suficiente, una no suficiente. Muchas felicidades por tener su ciudad tan bonita. ¡Felicidades! Alguien de tenerlo así. Entra hasta diez Y piensa que El amor nunca se acaba Tan solo cambia de cama Y piensa Que nadie escapa en esta vida enfermo Que dan Las cicatrices que acompañan Esta absurda soledad Esta absurda soledad Esta absurda soledad Esta absurda soledad ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!